Bueno, comprar un arma en Colombia, en Colombia es lo más fácil del mundo, es como usted salir y comprar pan, entre comillas, dependiendo del arma, si es de balines o una traumática como la carrera y la que tengo acá, porque hay muchas tiendas físicas y sitios donde las suelen vender, simplemente hay que averiguar y ya. Y también uno puede conseguir armas de fuego, tanto legal como ilegalmente, sea una pistola, un revolver 38 para defenderse o una peca, un m60, un galí o hasta un lanzagranada de 40 milímetros si uno quiere, simplemente hay que tener la plata y saber a quién preguntarle. Y eso es lo bello de este país, entre comillas. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos países donde literalmente sacan los ojos con la prohibición de las armas. Como lo son México, es un gran ejemplo, yo hasta donde sea, allá literalmente tener un arma de fuego es un crimen divino, entre comillas. Y conseguir un arma traumática es bastante complicado, porque muchos suscriptores me han dicho o me preguntan que si yo las vendo, realmente no lo hago, aunque no sería maravillera, pero realmente no lo hago. Todas las armas que yo tengo son mías y de mi propiedad, ya que a mí me gusta tener armas, tanto como coleccionista como de porteo, para defender mis propiedades o la propiedad privada que tengo y a mi persona. Pero de resto, en los demás países de Latán, conseguir un arma de fuego es bastante complejo. Y conseguir un arma traumática es otro cuento. Acá siempre la única forma es por internet y ya, prácticamente. Y en el caso de Colombia, es bastante sencillo ya, simplemente es tener la plata y la cédula y eso es todo. Y no tener antecedentes. Y aunque si uno tiene antecedentes, igual se la van a vender, irónicamente. En muchos países lo hacen. Y pues, es una pequeña aclaración en cuanto a la pistola, ¿no? Pero ya mucha gente me pregunta y me pregunta, ¿qué si la vendo o si la vendo o dónde la puedo conseguir o dónde la puedo comprar? Realmente, vendiendo de cada país o en general en Latán, simplemente es por internet. Un mercado libre, por así decirlo. Aunque tampoco sea un sitio muy confiable que, digamos, va a conseguir armas con cartuchos de goma de 9 milímetros y calibre de usa, que es lo estándar en las armas traumáticas. Y de resto, simplemente, pues, tienen que tener bastante paciencia. Ya que mucha gente, desde que abrí el canal, me he dado cuenta que mucha gente tiene la necesidad de adquirir una de estas armas. O sea, una pistola o un revólver. La gran mayoría me dicen que es para defensa personal o para tener algo sin que defenderse. Eso es normal porque prácticamente la delincuencia está por las nubes. Tanto por la inmigración, entre otras cosas, y las bandas que se vienen al país de uno, entre otras cosas, por así decirlo. Por lo tanto, es bastante entendible. Y la gran mayoría no tiene acceso, pues, a un arma de fuego, pero siempre optan con una traumática.